Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy el título del tema es el territorio como parte integrante del proyecto y no como algo accesorio, Mario Bota. Mario Bota es un arquitecto, como diría yo, muy influenciado, es maravilloso, es famosísimo, ha diseñado muebles, he hecho un blog donde aparecen montones de vídeos con entrevistas en inglés, en italiano, en fin, os lo recomiendo, no por nada. ¿Por qué decía yo esto? Su mayor influencia son dos arquitectos con los cuales trabaja, pero que son muy distintos, el día y la noche prácticamente. Uno de ellos es Le Corbusier, El Cuervo, que es funcionalidad, que es modernidad, etc. Y otro es Kant, que es trascendencia mística y dice que hay un antes y un después cuando conoce a uno y otro. He estado a punto de titularlo El Precoz Mario Bota porque a los 18 años ya ha hecho un proyecto, nunca sabremos si se llega a construir o no. Él habla sobre sí mismo y dice que él es suizo, es del tichino, ya sabéis que suiza, que no lo sepa, es pequeñita, yo estuve un mes allí. Y bueno, hay una zona que es francófona, que es la zona de Ginebra, otra zona que es germanófila, que es la zona de Basilea, etc., que hace frontera con Alemania, y después está el tichino, que es la parte italiana, que es la parte de abajo, cada uno con el que toca, bueno, pues se habla su idioma. Y los suizos suelen manejarse bastante bien en la lengua de su país. Casi todos hablan correctamente y si no hablan, entienden perfectamente el otro idioma, porque normalmente pues tienen movilidad por su familiar y entonces lo mismo están en un cantón que en otro. A mí me hacía muchísimas gracias el suiza que se pasaba la vida votando. Yo estaba en el cantón de Arau y estábamos como cerca de Lucerna, y que es una preciosidad. Y siempre estaban votando, y yo digo, ¿pero qué es lo que votáis con tantos votos? Yo que se los votaban todos. La verdad es que es maravilloso. Y es muy curioso porque los cantones son muy pequeñitos, pero simplemente de un cantón a otro a lo mejor está permitido, no está permitido el aborto, los libros de las escuelas son más progresistas, en fin, yo alucinaba porque aquello era como un paraíso en tanto en cuanto cada comunidad podía elegir la forma política de como regirse. Y ya os digo que era muy pequeñita, y hacíamos excursiones, interlaques, todo, me encantaba, me encantaba lo limpio que estaba todo. Yo estaba en un pueblo que se llamaba Bainville Freyam, que eran cuatro moscas, y al principio nos miraban como de dónde han salido estos, pero después empezaron a ser muy cariñosos, íbamos con dos niñas pequeñas, y ya al final casi que me hubiera quedado allí. Bueno, voy a dejar de hablar de suiza, de mi experiencia suiza, que me encantó. Bueno, este señor es hijo de madre italiana, pero es nacido y criado en Suiza, pero él dice que el corazón es italiano, porque se educó en Turín primero, en el Liceo de Arte, y después más tarde se fue a, ¿cómo se llama?, a Venecia, una escuela que había de, que hay de arquitectura que es poco técnica, es más como artística. Y él dice que fue específicamente allí porque le atraía a quien estaba allí, quien lo dirigía, que no me acuerdo cómo se llama, que es un arquitecto muy famoso, pero que no me acuerdo de qué se llama. Bueno, Mario Bogotá, os voy a decir una cosa, ha construido por todo el mundo, básicamente ha construido muchísimo en su cantón, que es la zona del Tichino, el Ugarno, bueno, ha construido mucho en Suiza, pero no solamente, a mí me encanta, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, que tiene San Francisco, tiene la, ¿cómo se llama?, la sinagoga que tiene en Tel Aviv, y una sinagoga graciosísima, parece una central nuclear, es súper moderno. Y después tiene también iglesias, tiene también catedrales, no sé, es muy variopinto todo lo que tiene, en Suiza tiene muchísimos proyectos, pero ya os digo que tiene por todo el mundo, hace también en Japón, hace la Prairie, él dice que, de hecho, el título se llama el territorio como parte integrante del proyecto, y no como elemento accesorio, él dice que la luz es importantísima, es que son las dos, ¿cómo se llama?, ahora mismo, los soportes de arte, es la distribución espacial, y la luz, desde hace bastante tiempo, la gente sigue pintando, no se ha enterado todavía, pero bueno, yo por ejemplo, dibujo, pinto, etcétera, pero lo hago como un ejercicio, pero no es el soporte actual del arte, hace muchísimo que dejó de serlo, porque se agotó, no quiero entrar ahí en esos matices, porque parece que no salimos de ahí, de la pintura, y el dibujo, y la escultura, etcétera, a ver si un día os hablo de la desmaterialización del objeto artístico, en fin, voy a leer unas cuantas frases, porque también quiero, en estas biografías que os cuento, mostrar un poco la subjetividad, porque si no, así te cuento, una biografía que es algo, que se han inventado, bueno, lo de Nacer y morir, este señor tiene ahora mismo 79 años, nace en el 43, y está en pleno funcionamiento, y proyecto que hace, proyecto maravilloso, ya he hablado de él en otras ocasiones, porque él hace, no solamente hace grandes proyectos, sino también hace proyectos de casas de vecinas modestas, o sea, vivienda social, y la hace muy bonita, como tiene que ser, los arquitectos como artistas, que tienen que ser, tienen que tener muchos registros, porque hay que saber comer solomillos, y yo que sé, hay que también saber roer los huesos, bueno, os voy a leer alguna frase suya, dice, la luz, elemento a estudiar en el contexto, ya que más que ningún otro elemento, genera espacio, resalta, da ritmo, marca los espacios, bueno, da volúmenes, que se lo digan a alguien de Bellarte, y aporta equilibrio a la estructura, pero sobre todo, hace al espacio y a la arquitectura perceptible y completo, él dice que no hay arquitectura sino arquitecto, yo también lo pienso, y no se trata de ego, sino se trata de querer saber hacer las cosas bien, bueno, él dice, el empuje, esto es muy escultórico lo que va a decir, para mí, yo incluyo la arquitectura, porque para mí son escultores magnos, con otra escala, dice, el empuje del horizontal, choca con la verticalidad, situándolo en el juego escultórico, dice, para mí el rejuvenecimiento, es el arte de devolver a la piel, su vigor y apariencia de juventud, sin perder un ápice, de lo que es y lo que ha sido, me encanta, dice, como arquitecto, considero que el arte, siempre necesita tener un fin, ahí no estoy tan de acuerdo, porque eso es, buscarle funcionalidad, y el arte y la funcionalidad, no, 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 no se llevan, arte y funcionalidad, igual a diseño, cuando antes de empezar, el arte siempre es exploración, cuando antes de empezar, sabes lo que vas a hacer, pues no hay exploración, por muy bonito que te salga, eso es algo que le intento, porque ya sabéis que lo mismo que en los años 60, bueno, si no sabéis, os lo cuento yo, en los años 60, todo el mundo decía, bueno, yo soy fulano, pero he grabado un disco, pues ahora dicen, yo si me engana, pero soy diseñadora, y digo yo, madre mía, dentro de los artisteos, son diseñadores, es lo peor, casi, casi, o sea, el diseño nació con una funcionalidad social, de rodear de cosas bellas, a la gente más modesta, para que tuvieran calidad de vida, y para que hubiera mejor reparto de la renta, etcétera, etcétera, pero es una concesión que hace el arte, ah, hoy ser diseñadora es como servir a las élites, pero qué disparate, qué disparate, el diseño, a mí cuando me dicen el diseño artístico, digo, bueno, vamos a dejarlo en diseño, buen diseño, y ya está, porque diseño y artístico, pues como que, en fin, no entremos, corramos un tupido velo sobre el tema, pero a mí me hace muchísimas gracias, lo del tema del diseñador, yo lo veo como, en fin, patancillo, pero bueno, nada, no he dicho nada, el suizo Mario Botta, nace 1943, y inicia su formación en 1958, con un curso sobre planos de obra con los arquitectos, arquitectos que eran amigos de sus padres, que son Luigi Camenic y Tita Carloni, el lugano, entre 1961 y 1964, es alumno, lo mismo que os contaba el otro día el arquitecto, que os conté que era austríaco, pero realmente su formación, es que el norte de Italia es muy austríaco, su formación es italiana, pues a este le pasa lo mismo, es suizo, pero su formación es italiana, con lo cual, él dice que su corazón es italiano, aunque él sea suizo, él es alumno del liceo Milán, liceo de arte, y cuando tiene 18 años es cuando empieza, hace un proyecto, pero no sabemos, eso nunca lo aclara, si ese proyecto se llegó a hacer o no, él dice que siempre quería construir proyectos, edificios, de que era niño casi, y es la casa parroquial de Genesterio en Suiza, pues sí que la hace, entre 61 y 63, porque yo la he puesto, a partir del 64, es alumno de Carlos Scarpa, que es el que está, no me sabía el nombre antes, que es el que está en Venecia, él ha ido a Venecia, buscando a este señor, a Carlos Scarpa, que es lo más en aquella época, y del historiador de arte, Giuseppe Machariol, en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, que él dice que es muy poco técnico, y por eso fue allí, que se ven mis libros que están en el suelo, bueno, en 1965, trabaja con Julián de la Fuente, no sé si dirálo o releérmelo, y José, no me caben, de Ubrerí, en el estudio Le Corbusier, él va a trabajar con Le Corbusier, y él dice que hay un antes y un después, pero después, cuando habla despacho y es independiente, conoce a Luis Kahn, y conoce la obra de Luis Kahn, y dice que también es un impacto, ¡guau!, porque Luis Kahn era muy místico, muy místico, él trabaja muchísimo, que Luis Kahn también lo hacía, con ladrillos, en todos sus proyectos, bueno, si no en todo, en casi todo, y también con muchísimas figuras geométricas, pero no es que juega con ellas, es que las vuelve locas, él hace, el Hospital de Venecia, que lo hace, con el último proyecto que hace Le Corbusier, que es el hospital, parezco el conde Dráguido, aquí con esta luz, el Hospital de Venecia, al final de su estudio, conoce a Luis Kahn, y trabajará para él, y también, y va a trabajar para él, en una exposición que hay, en el Palacio del Dux de Venecia, y relacionada con el Palacio de Congreso, el proyecto del Palacio del Congreso de Venecia, bueno, en 1970, Bota abre su propio despacho, de arquitectura en Lugano, en el 72, diseña, el que hasta entonces, su edificio más ambicioso, la escuela de grado medio, de morbio, inferiore, que él hace entre el 72, y el 77, la he puesto en el blog, no deja de proyectar viviendas unifamiliares, porque él dice que hay que luchar, por esas personas, que están menos favorecidas, y eso me parece maravilloso, así, maravilloso, porque este, cuando hace estos proyectos, ya es un arquitecto estrella, por decirlo de alguna forma, ya está construyendo por todo el mundo, entonces, hay que saber estar a todos, en la mesa del pobre, en la mesa del rico, y siempre intentando hacer lo mejor posible, bueno, hace las estructuras familiares, las promociones de casas familiares, para renta más baja, con formas geométricas básicas, como la Casa Cuadrada de Caldenazo, que la hace entre el 70 y el 71, la Torre Residencial, rectangular, con puente de acceso, de Rivas San Vitales, que la hace entre el 71 y el 73, sí que conoceréis obras de este señor, bueno, yo no sé, pero yo siempre me estoy fijando, vengo de esculturas, siempre me fijo en los proyectos, yo sí que las conocía, y no soy una grandísima conocedora, bueno, después está el edificio cilíndrico de San Estabio, entre el 80 y el 82, y después hace también una biblioteca, que es muy famosa, que no me acuerdo cómo se llama, que es del convento de los Capuchinos de Lugano, que la hacen entre el 76 y el 79, y esa biblioteca se encuentra bajo tierra, la luz llega a través de una cubierta de cristal, de forma similar, como si fuera un invernadero, ahí me ha hecho muchísimas gracias el proyecto, bueno, en sus grandes proyectos posteriores, está el anexo del Banco Nacional de Friburgo, que la hace entre el 77 y el 82, tiene, mirad, tiene un currículum que es de locos, amigos, os estoy contando unos cuantos solamente, a mí hay varias cosas que me gustan más que otras, pero tampoco quiero influir en el que me está escuchando, porque si no hago una especie de menú a la carta, bueno, él lo que hace es trasladar su simetría al contexto urbano, en el 1983 he nombrado, él tiene la legión de honor, y es caballero también, está muy reconocido a nivel internacional, me parece que es profesor de Lausanne, de la Escuela Superior de Lausanne, y miembro honorario de la Asociación Federal de Arquitectos Alemanes, está muy reconocido, además, como todas las personas reconocidas, le hacen entrevistas y dicen lo que le da la gana, y pone verde a quien quiere, eso me hace muchísima gracia, porque es como muy sincero, en plan de, yo ya estoy de vuelta, bueno, él construye la casa del libro, de la imagen y el sonido, de la Villa Urbana de Francia, entre el 84 y el 88, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, que me encanta, en Estados Unidos, entre el 89 y el 95, la Catedral de Ebris en Francia, entre el 88 y el 95, solamente estoy diciendo unos cuantos, que hay muchísimos, muchísimos más, esta catedral es un edificio de ladrillo, pero casi todo es un edificio de ladrillo, es una planta circular, con una cubierta inclinada y polvlada de árboles, y un campanario, así como afiligranado, que sobresale de una abertura circular, de la fachada Yossi, que conocía este proyecto, en el Tichino se encuentra la capilla de Santa María de Los Ángeles, en el Monte Tamaro, en su vista entre el 90 y el 96, él hace, yo que sé, muchas sinagogas, iglesias, catedrales, esta que hace, que la he puesto también, está como a 2000 metros de altura, con un revestimiento, pórfido, que está, que está, ¿cómo se diría yo?, está integrado con el entorno, porque al entorno le da muchísima importancia, y después tiene la iglesia San Juan Bautista, de Mogno, que también le he puesto en el blog, que la hace entre el 92 y el 98, es una iglesia de franca, también con ladrillo, le da mucha importancia al ladrillo vista, porque el ladrillo es muy resistente, necesita poco mantenimiento, y entonces hace juego de colores alternativos, con los ladrillos, y con el marmo y granito, ella recibe la luz natural, a través de una especie de cubierta, que lo que hace, es que le da un punto así, como muy místico, en 2004 termina la remodelación del teatro, la escala Milán, famosa escala de Milán, y realiza un proyecto de museo en Seúl, en Corea del Sur, entre el 95 y el 2004, después hace un gran hotel, que se llama Schugen, algo así en alemán, porque es que alemán es impronunciable, lo hace Narosa, suiza, entre 2003 y 2006, y tiene como una zona anexa de confort, ese punto es de Cannes, del arquitecto, que es así como muy místico, muy religioso, y las instalaciones del baño subterráneo, le gustan mucho los subterráneos, en gran parte, tiene como piezas superpuestas, totalmente, con una especie de luz cenital, que le da un efecto así, muy trascendente, bueno, espero que os haya gustado, mañana volveré con un cuadro, que os va a encantar, hasta mañana, ya, 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 Gracias.